Nos van a jugar de igual a igual. Nosotros tenemos que, si queremos ser protagonistas, siempre lo dije, tenemos que hacer más cosas de las que hicimos el año pasado si queremos llegar al título. ¿Qué necesita Adri en este momento el grupo? No, no, ya, ya, como digo, volcar la página. Tenemos un partido importantísimo el día, el fin de semana con Aurora. Sabemos que seguimos en las primeras posiciones, hay mucho torneo por recorrer, pero nada, la realidad es esa, que tenemos que trabajar y encarar cada partido como una final si queremos llegar a nuestro objetivo. ¿Cómo está el grupo, Adrián? Decía que estabas tal vez un poco delicado. ¿Cómo ya estás? Hoy te vimos a hacer fútbol ahí ya con los compañeros. Sí, no, gracias a Dios ya estamos bien. No estuve al 100%, eso tengo que reconocerlo. Y también no tuve mucha participación en Copa y no tuve mucha actividad. Hay que ser honestos y realistas, con uno mismo siempre. Así que ya gracias a Dios estamos al 100% y nada, esperando que podamos ser parte del fin de semana también. ¿Cómo estás al fin de semana? Sí, sí, llegamos, como te digo, al 100% y ya con muchas ganas de sumar al equipo que es lo que queremos. Pensando a futuro, Adri, estos partidos son fundamentales para después afrontar Libertadores, ¿no? Sí, totalmente, van a servirnos de mucho, van a servirnos de mucho. Primero tenemos que enfocarnos en lo que va a ser el torneo local. Como digo, estamos peleando las primeras posiciones y queremos ser siempre protagonistas en esto. Y bueno, ahora nos toca encargar esto el fin de semana y bueno, posteriormente nos prepararemos para Peñarol. Adrián, ¿cómo ves la etapa de la selección boliviana en el fútbol con Óscar Villegas ahora como técnico? No, bien, bien, bien. Me parece muy bien. El profe Óscar tiene bastantes años en esto y hizo todas las inferiores en la selección boliviana. Y bueno, ahora que le toque la selección absoluta me parece muy justo y muy contento por él. La verdad que yo conozco de su trabajo, del profe Óscar, bastante tiempo y la verdad es que me alegra mucho por él y su cuerpo técnico.